Como parte de una alianza estratégica que une a dos marcas que comparten su visión automotriz y de experiencia para los clientes, Llantas247.com anuncia la llegada de Davanti Tires al Ecuador desde su lanzamiento en el 2015. La marca ha logrado convertirse en líder del segmento medio en el mercado británico y llega ahora al país con 8 modelos y más de 60 medidas, diseñados, desarrollados y probados en Europa. Los neumáticos de Davanti Tires ofrece el respaldo que otorgan sus más de 18 certificaciones.